Parece que el futuro de Gerardo Martino será en Sudamérica, para ser específicos, en Argentina. El Boca Juniors es uno de los equipos que lo quieren para el 2023, por lo que Juan Román Riquelme está preparando todo para que después del Mundial de Qatar 2022 llegue al banquillo De acuerdo a medios en Argentina, Boca Juniors habría hecho contacto con Gerardo Martino para que tome las riendas del equipo tras su paso por la selección mexicana. Para buena o mala fortuna de muchos, el Tata Martino seguirá al frente del tricolor hasta Qatar 2022 y después podría firmar su contrato con los cheneises. Y es que en medio de los rumores de su continuidad, lo que es una realidad es que Gerardo Martino va a dirigir a la selección mexicana, al menos hasta Qatar 2022. El entrenador argentino llegó al cuadro mexicano en el 2019, tras el proceso de Juan Carlos Osorio y todo iba bien, incluso ganaron la Copa Oro de ese año. Sin embargo, después de la pandemia, todo ha ido a la baja en la gestión del Tata Martino, quien ha sido muy criticado en medios y por la afición. Por lo pronto, el Tata Martino logró su pase a Qatar 2022 para el cuadro nacional y es un hecho que estará en la justa mundialista. Después, todo parece indicar que dará un paso al costado a menos de que la selección mexicana dé resultados sorpresivos en la Copa del Mundo. Y es que Boca Juniors firmó otro fracaso internacional al quedar eliminado en los octavos de final de la Copa Libertadores, lo que provocó el despido de su entrenador. Sebastián Bataglia fue cesado y en su lugar como técnico interino se encuentra Hugo Ibarra, pero la directiva encabezada por Juan Román Riquelme ya busca al nuevo técnico. Y en la lista aparecen nombres como los de Gerardo Martino, a quien conoce muy bien, así como el de Ricardo Gareca, quien también podría llegar a la selección mexicana. Inspirado en los elementos de diseño chic urbanos y en el estilo moderno, el Epicurean Atlanta Hotel cuenta con 178 habitaciones que incluyen 22 suites amplias que representan su encanto y elegancia. El Hotel AAA de Fort Diamond cautiva a los viajeros con sus comodidades como la Terraza Sky con impresionante vista, el hermoso jardín para eventos y el innovador Epicurean Theater, donde los huéspedes pueden ver, escuchar y aprender de una selección de chefs, bodegueros, barmanes y artistas. El Epicurean Atlanta dispone de 1,021 metros cuadrados de versátil espacio para eventos en el interior y al aire libre para reuniones y eventos sin igual. Desde la ubicación del hotel en el animado eje artístico que es Midtown, los huéspedes pueden explorar el animado vecindario que alberga el Parque Piedmont y el Jardín Botánico de Atlanta, el espíritu Epicureo. Por el amor a la comida y el apetito que hay que explorar. Descubre un santuario para quienes disfrutan este tipo de vida.